Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré los ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré los ojos a los cielos Quiero levantar mi voz 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 Quiero levantar mi voz